La cantante Halsey se enfrenta a un pelagudo caso judicial a raíz de la demanda que ha presentado en su contra la ex-ninera Dender, el primer y de momento único hijo de la celebridad. Según informa la revista People, Ashley Fánchez, quien trabajó para la estrella del pop hasta octubre de 2021, ha acusado a su ex jefa de explotarla laboralmente, de no concederle suficientes días de descanso y, asimismo, de no haberle compensado divinamente por el sinfín de horas extra derivadas de sus responsabilidades con el niño. En su escrito, los abogados de Fánchez subrayan además que ésta fue despedida fulminantemente cuando pidió al artista estadounidense unos días libres para someterse a una intervención quirúrgica. Ante la negativa de la cantante, Ashley se quejó abiertamente de sus condiciones de trabajo, y expuso a Halsey un amplio listado de razones que explicaban su descontento. En ese instante, Halsey se habría dispendido de sus inicios y, poco después, le habría enviado un pago de 5,000 dólares dólares a modo de finiquito. No se me dio ninguna explicación de cómo se suponía que ese finiquito me compensaría por todas las horas extra que hice, lamentó Ashley Fánchez. Por su parte, la cantautora ha rechazado todas y cada una de las acusaciones, y ha descrito la demanda de Fánchez como carente de fundamento. De hecho, Halsey señaló que su ex minera fue despedida por incidentes concretos relacionados con la falta de supervisión de Ender y su presencia en lugares poco seguros, como se desprende de la rotunda contestación que ha remitido a los tribunales. Tras ser madre, Halsey tiene poco interés en sus próximos proyectos artísticos. ¿Quién es el padre del bebé de Halsey? Temas relacionados Halsey 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 Gracias por ver el video.